Especial dedicación para un grupo de inteligencia Los infiltrados del refugio subterráneo Pura lírica blendada Pura lírica blendada Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados Especial dedicación para un grupo de inteligencia Con bajo perfil las misiones las manejan Entre civiles van camuflajeados Porque su trabajo es sumamente delicado Sobra objetivos y tiros bien pesados Pa' llevar lo discreto ellos son los sindicados No hay misión que no cumpla ni malandro que no caiga Cuando estás en su lista no hay ni pa' donde te hagas Tecnología de la más sofisticada Drones y hasta equipo para intervenir llamadas Como en Arsenal armas cortas armas largas Por toda la nación operan en las clonadas Grandes decomisos de droga que han realizado Golpeando duro al narco son buenos pa' su trabajo También para rastrear y ubicar un objetivo Todo bien planeado antes del operativo Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados El grupo está formado de puros hombres de arranque Con los nervios de acero no cualquiera se esteja Dale mención para Luis Ángel Metro 1 el chiquitín Igual pa'l águila 1 ese ríos que anda al mil También mencionando el friki con su clave Metro 2 Alfa 1 ese es el romo y Ventura es el alfa 2 También para el alfa 3 el Charlie que no se olvida Elementos vergas que se mueren en la línea La mención que no falte para el de los ojos verdes No se dice el nombre pero del grupo es el jefe El número 1 el señor de señores Sabe perfectamente que su equipo está a la orden El más belicoso grupo de inteligencia Guerreros infiltrados combaten la delincuencia Ministerial federal en cualquier estado anda Nombres preparados que no le temen a nada Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados Especialistas en sacar resultados Siempre a la orden pero todo sordeado Como fantasmas andan tras los malandros Bien discretamente ellos son los infiltrados Ahí quedó la dedicación Para los infiltrados del señor de los ojos verdes Pura lírica blindada Es el Mr. Tyson Desde el refugio subterráneo Desde el refugio subterráneo Más dice con cinta Más vote no